¿Son los primeros en hacer trap? Porque por ahí dijiste que Flaco Dog estaba haciendo, por ahí creo que Rich Way también. O sea, son la primera agrupación, pero ¿son también los primeros en hacer trap en el Perú? Nosotros somos los primeros en hacer conciertos de trap. Porque había ya gente que hacía trap, que hacían canciones de trap, pero esta gente no iba a los eventos de rap a cantar trap. No iba a los... ¿sabes? No hacían conciertos, ¿no? Entonces nosotros empezamos a cantar gratis en todos lados. Todos lados donde podíamos cantar, cantábamos. Y como ya estaba lírico, ya era conocido, ya teníamos gente que nos ponga en eventos, entonces nosotros somos los primeros que empezamos a cantar trap en vivo, en vivo, claro. Y pues por eso yo siempre les digo, y jodo, que somos la cara del trap, porque nosotros pusimos la cara por el trap, hermano. En esa época nos daban con palo, hermano, con palo, todo el mundo, todos los comentarios. ¿Qué te decían los raperos de la vieja escuela? Muchos decían que, ah, que chucha se creen estos huevones, que vienen aquí a hablar de germas, que hablan de cachar, que hablan de cosas así banales, ¿no? Que normalmente la gente hablaba de mover su gallita. ¿Sabes? Lo más ghetto que había era que mueves ganja, que tus amigos, que no sé qué. Pero ninguno hablaba de que se cachala tal, y que se compran las botellas, y que tonean el VIP, y que, ¿sabes? Entonces nosotros empezamos a hablar de eso, empezamos a hacer la música también trap. Y pegamos el trap, hermano, nosotros somos los primeros que pegaron el trap, eso sí. Porque nosotros, mira, Guapo Sucio, es nuestro productor, él viene de París y nos da un USB de 150 pistas de trap. Uy, para nosotros pausar. Nos volvimos locos, hicimos un disco al toque. Luego, que nosotros empezamos a mover el trap, a dar la cara por el trap, a sacar adelante el trap, Guapo Sucio empezó a colaborar, hizo con Jota, con Son Infame, con, no sé, con quién más hizo. Pero ya como que con Strong también, creo. Entonces todos estos, somos la misma generación, ¿no? Pero todos rapeaban, pero nadie hacía trap. Entonces como nos han visto a nosotros que hemos empezado a hacer trap, que hemos empezado a romper en el trap, a cantar conciertos de trap, pues han empezado ellos también a hacer trap.